Tiene la palabra el diputado Ricardo Daibés. Señor presidente, agradezco la posibilidad de que estemos reunidos en la Comisión de Turismo, al señor ministro, que ha sido muy elocuente en sus disposiciones. Creo que hasta este momento la inquietud, las preguntas, las necesidades que se van planteando de cada uno de los diputados, uno puede ir haciendo las suyas porque es un lugar común prácticamente entre todos nosotros. Por lo tanto, dejo de lado algunas preguntas que tenía pensado hacer porque lógicamente están ya inmersas en las exposiciones de los diputados precedentes que han sido muy elocuentes y también en muy buena forma de presentar y de hacer las preguntas. Lo que a mí me parece, me quedó un poco pendiente de la exposición del ministro es cuando habló del comité de crisis. Me parece muy interesante un comité de crisis. Yo creo que, no sé si es el nombre más correcto en este caso, yo creería que, teniendo en cuenta que en el país ha generado esta situación una gran incertidumbre, todo el sector turístico en todos sus estamentos necesita fundamentalmente certezas. Y para tener certezas es necesario hacer un estudio, un diagnóstico de la situación. Yo creo que para esto deberíamos trabajar, se debería pensar, no sé si estará en condiciones de hacerlo, unas mesas de trabajo regionales donde participen las provincias, participen también la nación, por supuesto, porque no todas las ciudades tienen las mismas características, no todas las sociedades, las ciudades tienen las mismas situaciones coyunturales o permanentes que se pueden haber producido a partir de esta pandemia. Y lógicamente esto necesita un diagnóstico muy importante de parte de todos nosotros para que podamos tener certezas en cuanto a cómo está la situación, por qué, en cada una de ellas, porque hay algo que nos estamos olvidando, que es el factor humano. Y ese factor humano que significa defender los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, fundamentalmente. Y ese es lo miedo que en este momento deben tener todos y cada uno de los ciudadanos y que se produce a través de esta pandemia, esta crisis que vivimos a partir del virus. Entonces, habría que preguntarle si es posible generar mesas de trabajo. De esta forma, como ya se lo ha dicho alguno de los diputados, también lograríamos y profundizaríamos y también encaminaríamos esta situación en base a un federalismo más presente en toda esta situación. Por el otro lado, creo que este diagnóstico generaría la posibilidad de dar algunas propuestas, porque creo que he entendido bien lo que ha dicho el ministro, de que es a partir de octubre que estaría más o menos en condiciones de reabrirse todo esto. Entonces, habría que saber si la reapertura del sistema turístico en el país va a ser progresiva, va a ser abierta, va a ser... ¿Qué características va a tener en cuanto a esa situación? Por esa razón, creo que es importante tener este diagnóstico para que podamos generar un estudio y un análisis a través de los miedos que pueda tener el turista, con miedo que puedan tener los receptores, ciudadanos receptores, todos y cada una de las provincias, de las ciudades a donde el turismo es muy fuerte, y de esta forma poder ir paliando la situación y generando hasta algunas análisis y algunas presencias y algunas estudios y quizás de capacitaciones sociológicamente en lo que hace al comportamiento de todos y los ciudadanos. Muchas gracias por la posibilidad de haber participado y lo felicito tanto al presidente de la comisión como también al vicepresidente que han trabajado en forma denodada para que esta reunión se hiciera en tan poco tiempo. Gracias por ver el video.